Antonio, antes de que vayas con eso, quiero dar una muy buena noticia, se acuerdan y aprovechándote que estás en pantalla. ¿Te acuerdas de la historia de Felipe, el que había estudiado ingeniería comercial a los 42 años, había titulado a los 46, que no tenía trabajo, que estaba en la feria vendiendo legumbres? Bueno, Antonio lo entrevistó, a nosotros nos llegó la oferta laboral y me acaban de mandar la foto de él ya trabajando con su polerón de su nueva empresa. Así es que muchas felicitaciones Felipe, muchas felicitaciones a ti también Antonio por haber conseguido a esa persona y a ese ángel de arriba que nos ayudó para encontrarle trabajo. Así que estamos tan contentos de haber aportado desde un noticiero por una persona que hoy día tiene una cara distinta. Por favor Antonio, contigo, te lo quería contar porque es una noticia de recién. Sí, es verdad, yo también estuve en contacto con Felipe durante la semana y ojalá pudiéramos también mostrar muchas más historias como esa. Al final, Rodrigo, lo único que le faltaba a Felipe era un poco de contacto simplemente, de poder mostrar sus habilidades y lo que él podía ofrecer y ya vieron cómo terminó esa linda noticia. Así que también agradecer a las personas que nos ven y que nos siguen, que están atentos, que nos acompañan en lo que hacemos durante...